Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven Señor ahora Amando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adorarte Te adoraré cantando Aleluya 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 El río de Dios está sobre ti, recibe Levanta tus manos y adórale Aleluya, aleluya Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti Aleluya, aleluya, aleluya